¡Suscríbete! Escuadra izquierda, mediana Para derecha levanta, 30 Derecha 3, larga, se cierra 70 Izquierda 1, se cierra mucho 30, derecha 1, tarde Hacia izquierda 1, tarde Se cierra, por dentro 70 Derecha 4, larga, se cierra Para izquierda 3, corta Hacia izquierda 4, no cortar Hacia derecha 2, tarde Por dentro, 90 Derecha 2, mediana, 30 Izquierda 1, mediana Se abre 4, muy larga Para derecha 6, no cortar 40, derecha 3, hacia izquierda 6, 30 Izquierda 4, hacia derecha 2, corta, 40 Izquierda 5, larga, se cierra 70 Derecha 4, corta, 110 Izquierda 6, con rasante H, 200 Levanta, izquierda 6, hacia derecha 5, corta, 50 Izquierda 4, con puente, 30 Derecha 1, 80 Izquierda 4, mediana, 160 Derecha 6, larga, 40 Izquierda 5, muy larga, 120 Levanta Izquierda 2, se cierra mucho 30 Derecha 1, muy larga, se cierra Para izquierda 2, corta, 70 Izquierda 5, 90 Izquierda 4, por dentro Izquierda 5, levanta 30 Derecha 1, hacia derecha 2 Hacia izquierda, levanta Hacia derecha 3, corta Para izquierda 2, corta Levanta, 40 Izquierda 4 Hacia derecha 1, larga, se cierra 50 Izquierda 4, mediana, se abre 60 Izquierda 4, muy larga, levanta 30 Derecha 2, larga Hacia izquierda 5, se abre Mediana, 70 Cuidado, tarde Derecha 2, corta Hacia izquierda, levanta 90 Izquierda 1, tarde Mediana 70 Fino Izquierda 6, derecha 6 Levanta 100 Escuadra derecha Para derecha 1, mediana 40 A izquierda levanta 90 Cuidado, izquierda 1 No se ve Hacia escuadra derecha Hacia derecha 4 Para izquierda 4 Por dentro 60 Izquierda 3, 50 Derecha 5 Por dentro Hacia izquierda Levanta Levanta Hacia derecha 1, corta Para izquierda 1 Mediana 30 Izquierda 4, corta Hacia derecha 4 Se cierra 30 Izquierda 5 Levanta 70 Derecha 2 Se cierra Hacia escuadra derecha Hacia izquierda Levanta Para derecha 6 Hacia izquierda 4 Por dentro Para derecha 4 120 20 Izquierda 2 Larga Se cierra 80 Levanta Derecha 6 Mediana Hacia Hacia derecha Se abre 40 40 40 A izquierda Levanta 40 Izquierda 4 Se abre Por dentro 100 Tarde Izquierda 5 Corta 40 Levanta A derecha A derecha Levanta Con rasante 30 Izquierda 2 40 Derecha 5 Se cierra 3 Larga Se abre 40 Levanta A derecha Levanta 90 Giro a escuadra Izquierda En torno a señal 140 Izquierda 5 Mediana 300 Para meta Paramos Vale Un tiempo de 4 minutos 50 9 2 1 1 2 2 1 2 2 3 12